Pero antes de sumergirnos en este misterioso mundo de las hierbas y plantas, recuerda suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras exploraciones botánicas. Árnica. Magia y sanación en el plano astral. ¿Sabías que la árnica no solo es reconocida por sus propiedades curativas, sino que también tiene una poderosa conexión con el plano astral? Aquí exploraremos su fascinante mundo. En este video, descubriremos el nombre científico de la árnica, sus apodos culturales y su significado espiritual, además de sus asombrosos usos mágicos y beneficios para la salud. Leyenda. La árnica, una flor de fuego y sol. Hace mucho tiempo, en un mundo donde los reinos celestial y terrenal se entrelazaban, nació una flor única, la árnica. Cuenta la leyenda que esta flor fue creada por la luz del primer amanecer, forjada por los rayos del sol y bendecida por los dioses astrales. Poseía un poder mágico, capaz de curar las heridas del cuerpo y del alma. Los antiguos creían que la árnica era un regalo de las estrellas, un puente entre el cielo y la tierra. Decían que al florecer bajo la luz del solsticio, sus pétalos capturaban la esencia del fuego celestial, otorgando a quien la aportara protección contra los males y una conexión profunda con el universo. La árnica se convirtió en un símbolo de esperanza y renacimiento, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz y la sanación siempre están al alcance. Y así, generación tras generación, la leyenda de la árnica ha viajado a través del tiempo, llevando consigo el misterio de su origen celestial y el poder de su conexión con el plano astral. Conocida científicamente como árnica montana, sus nombres culturales, velo de Venus, hierba de los golpes, estornudadera y flor de árnica, en la espiritualidad la llamamos flor de la luz solar, y en el plano astral estrella de sanación, de la familia, asteracee, la misma familia de la margarita y el girasol, género, masculino, representando fuerza, durabilidad y protección, planeta, son, simbolizando la energía y la vitalidad, elemento, fuego, porque simboliza la transformación y la purificación, deidad, apolo, dios del sol y la curación, se le asocia con la capacidad de trascender barreras físicas. Usos mágicos. Fertilidad, deseos, salud, protección y sabiduría. Plantada cerca de la casa avisa con sus movimientos la llegada de visitantes, la usamos en rituales de protección espiritual y limpieza de auras, rituales para promover la curación y la vitalidad. La utilizamos en saumerios y amuletos para limpiar y proteger espacios de energías negativas. La utilizamos en meditaciones para fortalecer la voluntad personal y el coraje. En prácticas de viaje astral para facilitarnos la conexión con el plano astral y mejorar la intuición y la percepción espiritual. En cuanto a los beneficios para la salud. La árnica contiene compuestos que ayudan a reducir la inflamación, lo que la hace efectiva para tratar lesiones como esguinces, hinchazón y moretones. Alivia el dolor muscular y articular, siendo útil en casos de artritis, dolores de espalda y otras afecciones musculoesqueléticas. Ayuda a acelerar la curación de heridas, cortes y contusiones gracias a su capacidad para mejorar la circulación sanguínea local. Se utiliza en forma de pomadas, geles, tinturas y compresas para tratar contusiones, artritis y dolores musculares. Infusiones y test de árnica se emplean, con precaución, para aliviar ciertos trastornos internos, aunque su uso interno debe ser muy controlado debido a su posible potencial de toxicidad. La árnica es rica en varios compuestos bioactivos. Flavonoides. Antioxidantes que pueden ayudar a reducir el daño celular y mejorar la salud cardiovascular. Aceites esenciales. Con propiedades antiinflamatorias y analgésicas y lactonas esquiterpénicas. Compuestos que contribuyen a sus efectos antiinflamatorios y analgésicos. Originaria de Europa, se propagó globalmente por sus propiedades medicinales. Conocida en Latinoamérica por sus remedios caseros y tradiciones herbales. Ritual de limpieza energética. Quemamos hojas secas de árnica mientras recitamos el siguiente mantra. Luz divina, guía y protege este espacio. Que la pureza del fuego y la fuerza de la árnica disuelvan toda energía negativa. Que la paz, la armonía y el amor reinen en este lugar. Así dice. Lo pasamos por nuestro cuerpo y toda la casa. Ritual de sanación. Preparamos una infusión de árnica y la utilizamos para lavar heridas o dolores físicos, acompañando el proceso con visualizaciones de sanación y recuperación. Ritual de empoderamiento, para atraer abundancia y buena salud. Llevamos un pequeño saquito con flores de árnica durante situaciones que requieran fortaleza y confianza, como entrevistas de trabajo o exámenes importantes. La llevamos cuando queramos jugar a la lotería o tengamos consultas médicas. Ritual de conexión astral para que nos otorgue su permiso en todos sus usos. Antes de una sesión de meditación o viaje astral, colocamos árnica en el espacio de práctica para favorecer la conexión espiritual y proteger durante el viaje astral. Y recitamos el siguiente mantra. Espíritu de árnica, guía mi viaje astral hacia la luz y la verdad. Para preparar un ungüento o gel de árnica, sigue estos pasos. Ingredientes. Flores secas de árnica. Un aceite portador, como aceite de coco o de almendras. Cera de abejas, para ungüento, o gel de aloe vera, para gel. Infundimos el aceite con flores de árnica calentándolas a fuego lento en baño María durante una hora. Vamos a colar las flores y mezclaremos el aceite infundido con cera de abejas derretida. Dejamos enfriar hasta que se solidifique. Para el gel. Infundiremos el aceite con flores de árnica como se describió anteriormente. Pero en esta oportunidad mezclaremos el aceite infundido con gel de aloe vera. Guardamos en un recipiente hermético cada una de las mezclas para usarla posteriormente. Vamos a cultivar árnica en casa. Se puede propagar por semillas o división de mata madre. En primavera u otoño, prefiere un suelo bien drenado, ligeramente ácido a neutro. Evitar encharcamientos. Requiere sol parcial. Tolera el sol directo en climas no demasiado cálidos. Aunque es una planta resistente, es sensible a ciertas plagas y enfermedades, por lo que se debe estar atento a signos de deterioro o infestación. Manteniendo el suelo húmedo pero no saturado. Evitar el exceso de agua para prevenir el pudrimiento de las raíces. Me gustaría que compartieras el video con las personas que le gusten los misterios y el plano astral, así como las hierbas y plantas. Comenta aquí que te han parecido los videos hasta ahora, recuerda suscribirte y darle like, nos vemos en otro video. Yerberos Yerberos Yerberos